Yo era lo suficientemente gordo como para hacer el macropunto de referencia entre mis amigos. Sí, 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 me operaron del estómago, me quitaron casi el 80% del estómago, eso me hizo bajar en chinga, cabrón. Y llegaron con mi amigo, el más gordo de Querétaro, y le dijeron, güey, ahora eres el más gordo de Querétaro. ¿Qué planeas hacer al respecto? Ya como si fuera presidente municipal el cabrón, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus próximas acciones? ¿El plan a seguir? ¿Mi suni obeso, no? O sea, ya, cabrón el güey. Y el güey dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Viéndome a mí con odio. Dice, pues trampa no. Porque ese güey piensa que yo hice trampa, ¿no? Yo veo que es tanta trampa como decirle a un enfermo de cáncer que la quimioterapia es trampa. No lo haces. No le dices, ay, a ver, nomás rezando, puto. ¿No? No lo haces. No le dices, ay, a ver, nomás con agua. A menos que estés en Veracruz. Pero de otra forma no lo haces. No, no, no. Y los gordos son culeros. En general los gordos son culeros. Yo lo sé porque soy experto en el tema. Son como una mafia, ¿no? Así como está el cártel del golfo. Si tú quieres salir del cártel del golfo, es horrible. Van a tu casa. Te dejan un mensaje. Y pa, 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 puto. El que lo lea, ¿no? Así culero. Te mandan dedos de tus familiares. Igual si eres gordo. El cártel del gordo es así. Dice, ay, yo creo que yo ya me salgo de aquí. No. Te mandan dedos de queso, ¿no? Van a tu casa ahí así. Te dejan un pozole. Se arrepienten, se lo chingan, ¿no? Porque pues por eso son gordos, cabrón.